Bueno, muy buenas tetes de youtube, vamos a ver si podemos poner bien el teléfono, que no se caiga y os puedo mostrar como siempre vais pidiendo, que ya llevéis tiempo, pidiendo como enrejo las jaulas bueno, principalmente, ¿veis esto? esto es la base, se necesita hierro, bueno hierro, hilo de hierro, de aluminio, de acero, como queráis, ¿vale? esta medida, como estáis viendo, ¿vale? cortamos más o menos un buen trozo ¿por qué? porque hay que hacer esta figura, todo parte de aquí, de esto, ¿veis la forma? ¿vale? ¿la veis? pues nada, ¿qué hay que hacer? os explico la medida se saca, poniendo aquí el alambrecito, se le hace una mueca una mueca, porque es esto, con lo que va a ir enganchado a la rejilla de la jaula siempre por abajo, ¿vale? siempre por abajo, ¿vale? de lo que es esta parte, nunca en alto, en bajo ¿de acuerdo? entonces cogemos y hacemos una pequeña mueca enganchamos, ¿cómo lo hacemos? medimos la parte del culo o la parte ancha de del bote es la medida, porque es lo que nos va a hacer que metamos y saquemos, ¿lo veis? ¿vale? entonces, no tiene que quedar tampoco mucha, 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 mucha separación, ¿lo veis? ¿por qué no mucha separación? porque luego cuando los pajaritos se pueden meter por aquí ¿vale? pues los huecos a ver si lo puedo explicar aquí por eso os dije de que es que va a ser un vídeo largo si tú metes aquí y dejas huequecito el pajarito se te meterá por aquí, si deja mucho hueco entonces se trata de que no se meta el pájaro ¿vale? suele quedar una apertura más o menos así mirad ¿veis? no queda más no pasa ni el dedo ¿lo veis? entonces por ahí el pajarito no se mete ¿vale? cogemos habrá momentos que vosotros no veis veréis lo que estoy haciendo pero bueno, supongo que explicándolo así poco a poco lo veréis ¿vale? enganchamos el hilo el hilo lo engancharemos aquí atadito y lo pasamos por la parte de abajo por la parte de abajo lo metemos para adentro ¿de acuerdo? y lo enganchamos, ¿lo veis? ya al alambre por la parte de abajo ¿lo veis? por la parte de abajo no sé si lo veis ¿lo veis? que está enganchado que ya entra el alambre entra por la parte de abajo ¿de acuerdo? siempre tensando ¿de acuerdo? siempre tensando un poquito no hace falta tensar tanto hay personas os explico que va muy bien para los que se inician ¿vale? hacer las jaulas que cogen un alambre y lo aten lo dejan tenso ¿vale? lo dejan tenso así y ya no se menea solamente se dedican a coser a coser a coser ponen el alambre donde tengo yo el dedo y lo atan aquí ¿de acuerdo? que es buena opción lo que pasa que yo me pongo nervioso enseguida nada más que me hago por medio pero bueno os ayudáis de la boca ¿de acuerdo? sacáis por la parte de afuera yo que tengo un problema en la mano y no lo tengo tan fácil como lo podéis tener vosotros pero bueno como ya son unas cuantas veces lo que he hecho en las jaulas ¿vale? no hay ningún problema bueno ¿cómo cosemos? aquí os lo explico os lo explico ¿veis las rejas? espérate yo lo iré explicando uno y dos metemos ¿de acuerdo? estiramos se trata de coser se trata de coser quiero hacerlo bien y rápido para que lo veáis vosotros luego basamos por debajo del hierrecito por abajo siempre por abajo del hierrecito ¿vale? pum ¿vale? entonces cogemos lo mismo aquí hemos metido dos pues lo sacamos por el tercero ¿vale? lo sacamos por el tercero poco a poco ya tenemos otro más ahora ¿veis que lo he sacado? mira compañeros lo metí ¿lo veis? ahí si puedo esta jaula le da de culo pero bueno esto sale mirad lo metí por aquí uno y dos lo metí lo saqué lo saqué por aquí arriba ¿lo veis? por aquí arriba siempre cuando metamos por el hierro siempre por la parte de abajo ahora sacamos dos sí uno no ¿lo veis? ¿veis? se ha metido por aquí por donde lo meto lo saco ¿lo veis? espera a ver me tengo que ayudar con la boca entonces cuento uno y dos para adentro ¿vale? para adentro ¿qué hacemos luego? una vez que la hayamos metido para adentro siempre buscando a ver si lo puedo decir siempre buscando a la hora de meter el alambrillo y querer sacarlo siempre por debajo del alambre por debajo y lo sacamos ¿vale? lo sacamos así ¿lo veis? ¿lo veis como va? vale lo tenemos en el alambre entonces ahora sacamos por donde lo hemos metido por donde lo hemos metido lo sacamos que ahora lo explicaré mejor lo hago yo por aquí y ahora lo explico amiguetes ahora lo explico mirad os digo que por donde lo sacas lo he metido ¿veis el efecto que va haciendo ya? a ver ¿lo veis el efecto? mira dos cuento dos barrotes lo meto ¿por donde lo saco? por donde lo he metido lo he metido por ahí por ahí lo saco por aquí cuento dos barrotes ahora cuento otros dos barrotes así dos barrotes uno no dos barrotes uno no y se quedará no llega ni a poder meterse el dedo voy a seguir para que no se haga el vídeo tan largo y ahora cuando lo tenga casi hecho estoy con vosotros compañeros bueno compañeros lleva para adelante esto ¿vale? bueno como sabéis como os he dicho antes ¿vale? mirad a ver si es que si yo tuviera aquí ayuda que hubiese alguien para la cámara pues lo diría mejor mirad no sé si veis aquí aquí ¿ves? meto dos por donde he metido saco por aquí y por donde he metido cuando llegue al alambre lo saco por donde he metido meto dos alambres ¿vale? lo saco por donde lo he metido ¿ves? dos más ¿lo veis? lo saco por donde lo he metido uno y dos lo meto ¿vale? lo saco cuando lo he metido y aquí el problema aquí donde tenéis que enrejar que ya dejáis de enrejar por el hierro por el hierro ¿vale? el hierro ya no ya no se enreja porque ya lo hemos enrejado pues entonces lo mismo dos sí uno no dos sí uno no ¿veis? mirad hablo así porque me tengo que ayudar con la boca vale aquí ya hemos sacado el alambre ¿veis? dos ¿de acuerdo? hay gente que tiene una aguja una aguja larga entonces ayuda con la aguja ¿de acuerdo? a ver vale ahora dos sí uno no ahora le meto dos a ver pan le meto dos tanto por un lado como por el otro va siempre igual ¿eh? va siempre igual es un poquito lioso la verdad es muy entretieno da mucha faena os puedo asegurar que te tiras un buen rato ¿vale? ahora le damos le damos dos ¿de acuerdo? si queréis tenéis un hierrecito así larguecito y desde aquí ¡pom! lo coge ¡pom! ¡pom! lo coge cuenta dos hierrecitos mira vamos a poner a ver vamos a poner que este es vuestro hierro ¿vale? por decirlo de alguna manera este es vuestro hierro pues entonces contaríais uno y dos meteríais ¿de acuerdo? lo cogeríais por el otro lado allí contaríais dos otra vez pero yo es que me apaño nunca lo he hecho con aguja algún día tendré que probar con aguja y os haré un vídeo con aguja ¿de acuerdo? lo importante ir tensando poco a poco ir tensando poco a poco ¿por qué? eh... así sabréis por donde camináis ¿de acuerdo? pero acordaros de que la base es de que no se entre casi el dedo ¿de acuerdo? que no se entre casi el dedo ¿ves? ahora lo saca por aquí que es el uno pues ahora le doy uno y dos lo metemos ¿vale? uno y dos lo metemos ¿de acuerdo? amigachos vale a ver venga eh que te vas chaval vale ¿veis que yo me estoy tensando de momento? vale ahora aquí ahora cuando haya que tensar ya os diré lo que hay que hacer compis ¿ves? ahora ya llegamos al final ¿vale? quedan los últimos dos barrotes ¿de acuerdo? los últimos dos barrotes los justos para yo aquí tenerlo claro ya lo tenemos ya lo tenemos ahora si no has tensado ahora como tensas ahora os lo digo socios ahora os lo digo mirad mirad no sé si lo veis bien en el rejado a ver así ¿vale? ¿lo veis que parece que esté porque hay unos más arriba ¿lo veis? unos más arriba y otros más abajo pero bueno esto ahora cuando tensemos ¿cómo tensamos? os lo explico ¿vale? pon 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 lo subimos ¿lo veis que ahora está bien? ¿lo veis? a ver así ¿lo veis? es que claro al no poner una base yo debajo para que vosotros lo veáis mejor pero bueno más o menos se ve ¿lo veis? ahora luego ¿cómo tensamos? mirad lo cogéis con la mano yo me lo enlazo para que no sé y voy tirando ¿vale? voy tirando ¿cómo? haciendo el piano pam la guitarra do re mi fa sol ha sido ¿ves? mirad mirad ¿lo veis? a ver ¿lo veis como lo voy tensando? ¿vale? uno tras el otro ¿veis? ¿veis? suelto dejo suelto ¿lo veis? ¿lo veis? ahora cojo el siguiente ahora el siguiente ahora cojo este tiro y suelto el otro así y ahora tiro de la mano derecha ¿qué hacemos ahora? ahora se trata esperaros un momentito que si lo suelto ya todo el trabajo se va al traste ¿vale? hago una segunda pasada ¿vale? pam pam ¿veis? aún sigo tirando ¿veis? ¿veis? suelto ese cojo el otro ¿lo veis? como lo voy tensando y ahora tiro de la derecha ya está ¿qué hacemos ahora? pues ahora ¿veis que lo tengo cogido? pues más seguro ¿vale? y hacemos esto os puedo asegurar que estoy chorreando tengo un calor madre mía ¿vale? hacemos así pop otro más ¿vale? y aquí es donde viene el nudo ¿por dónde? mirad espérate yo no lo explico que si lo suelto a ver por ahí no damos mirad damos otra vuelta aquí en la esquina ¿vale? una vuelta aquí en la esquina y lo pasamos por aquí en plan nudo lo hacemos en el nudo aquí y soltamos ya no se escapa al hacer el primer nudo aquí en la esquina no se escapa pero hacemos un segundo para asegurarlo hacerlo como queráis yo es que así me viene a mí más fácil ¿vale? pero hacerlo como queráis uno y ahora en el último pues cogemos hacemos pasamos uno dos y tres ese es el nudo aparcado ahora cortamos ahora lo enseñaré más o menos ¿vale compañeros? aparcamos muy bien mirad lo veis ahí lo veis veis que por aquí va el hilo también ¿veis? y ahora cogemos y sujetamos bien este hilo tengo que cortarlo por aquí y luego empiezan los remates luego empiezan los remates los sobrehilos y ya está pero bueno ya tenemos la jaulita ahora lo voy a enseñar bien a coger el teléfono con la mano ¿vale? mira escuchar para que vean lo tenso que se queda compañeros ¿vale? hay gente que dice Ico lo pone muy abajo por nada muy arriba por nada se baja mirad esto lo hago para que lo reguláis se baja y esto lo podéis tener más para abajo ¿lo veis? lo podéis tener más para abajo lo hacéis en esta parte y lo hacéis también en aquella ¿vale? lo vais bajando lo vais bajando y os vais a esta parte lo mismo bajáis esto a la altura que queráis y sin problemas ¿lo veis? como va bajando todo y lo tenéis todo de categoría claro más alto más bajo más arriba pues más arriba ¿vale? cada maestrillo sube brillo pues nada compañeros ahora prueba del potet vamos a probar ¿vale? arreglado mirad compañeros mirad ¿vale? ¿vale? mira mira socios espero que os haya venido bien mirad como se queda espero que os esté apreciando bien como se ha hecho y ya te digo es un poquito complejo pero se trata de insistir 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 y probar y probar ¿de acuerdo? en la primera vez no os saldrá la segunda paciencia os saldrá y esto lo mejor el mejor enrejamiento que podéis darle metedlo en agua caliente en lavavajillas podéis hacer lo que queráis que esto no rompe nunca y el pájaro está de categoría no bajará a comer heces siempre estará limpio la jaula puede estar llena de heces como quieras pero el pájaro siempre limpio espero que os haya servido de ayuda y perdonad por el tiempo que me he tirado para hacer esto hoy he tenido tiempo os lo prometí y aquí lo tenéis acordaros siempre uno sí uno no uno sí uno no ¿lo veis? ¿lo veis? uno sí uno no ¿lo veis compañeros? espero que os aprecie bien y que vosotros lo podáis hacer ¿vale? pues nada tetes de youtube un saludo y nada lo prometido es deuda hasta la otra compañeros voy a salir para afuera que mira la que tiene el día ahí los los chavales venga voy a por los pajarillos a quedarme ahí un ratillo que menuda sudad que me he pegado ¿vale? y todo por vosotros socios hasta luego chau 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 chau